Hoy va, ser un día tranquilo de construcción si me falla algo. O no te gustaría o se podría ver mejor, tú coméntalo tus consejos. Ayudan mucho más de lo que te imaginas. Comenzamos con buena actitud, ¿por qué nos quedamos sin casa y es momento de hacer una casa muy buena? O más o menos, ¿verdad? No siempre es lo que uno quiere, ahora sí. Para editar estos videos de hacer casa y platicar una anécdota, casi no se me da. Pero es esto. O poner música, ¿qué prefieres? Yo sé que la música. Así que por eso mejor, te sigo contando cuál es mi idea. Fíjate cómo ya se está viendo diferente. Pero siento que para construir no soy bueno, pero ando aprendiendo. Por eso, te digo, si algo no te gusta, puedes decirlo para que la casa se vea mejor. Ya está agarrando mejor forma que como la tenía antes de pura madera. Me gusta. Se ve que tiene un buen piso. Bueno, aquí le adelanto tantito porque si no estoy, se hace de un millón de años construyendo casa y eso no queremos. Pues creo que no se ve tan chido con ese piso. Mejor cambiémoslo por otro del mismo color, pero diferente forma porque no me gustó. Aquí vamos de nuevo a poner piso y quitar este feo piso. Bueno, así ves que sí ando improvisando mi casa, pero quedará una chulada cuando ya la andemos terminando. Verás que cambiando el piso, se verá mucho mejor. No sé si existe esa palabra, pero pues ya quedó. Aquí hay que meterle ingenio para que esto quede bien y se escuche mejor. Me gusta este piso, sí se ve mejor que con el otro. El otro no tenía gracia. Y este se ve que está hecho para esta casa. Te recuerdo, todo es improvisado, así que no estoy seguro de cómo quede, pero esperemos sea de tu agrado, porque no le veo fallas. De hecho, queda muy bien la comparación. Son cosas que ni yo sé cómo quedan también. Y eso que son improvisadas ahora me entró la duda. Vegetta improvisará su casa o ya las tendrá hechas para su serie. ¿Por qué si ya las tiene, qué genial le quedan? Y si las improvisa, es el doble de genial. ¿Por qué pensar e improvisar? Son cosas muy diferentes y muy difíciles a su manera un día. Bueno, pero como nosotros no somos Vegetta, no esperen algo de ese calibre, pero algún día podré hacer estructuras de ese tipo. Nada más dejen. Llegamos al millón de suscriptores y verán que hago estructuras grandes de ese tamaño, tipo Vegetta. Pero por el momento, como soy noob, no. Bueno, aquí y aquí le dejamos por el momento. ¿Por qué videos de construcción? Todavía no sé cómo hacerlos, pero si me quieres dejar recomendaciones, aquí son muy aceptadas. Bueno, fuga.